tú sabes todo y lo maneja todo en la capital dominicana hay alguna pareja heterosexual que tú le sepas de una relación que públicamente y descaradamente salgan a la calle hombre mujer y el hombre con tiger es que hay muchas situaciones como esta hay muchos casos conocidos conocidos públicos sí es que todo el mundo sabe esas cosas y la gente se hace la chivaloca por ejemplo pues ahí había una expresión una ex presentadora de televisión porque hace mucho que no la veo en los medios que estaba casada con un pelotero que el tipo descaradamente le pagaba los cuerdos con un montón de hombres porque todo el mundo sabía que menos ella según ella pero el pelotero es del este yo no sé yo no sé y el tipo ponía carguas a los maridos le ponía con radones yo no te voy a hacer una sola pregunta el apellido el apellido de esa presentadora que estaba casada inteligente el apellido de esa presentadora que estaba casada con el pelotero que le daba cuernos con hombres ese mismo apellido también lo que una presentadora muy famosa que trabajó en puerto rico hasta ahí hasta ahí hasta ahí no no sé no sé no sé no sé no sé no sé aquí me lo están diciendo en el live todo el mundo sabe quién es entonces cómo es la cosa yo no sé díganme quién es porque no sé en todos niveles en todos niveles por ejemplo estamos hablando por ejemplo de los ingenieros aparecen gays muchos que ellos en los comunicadores están llenos de gays los comunicadores en la televisión la radio y por qué no aparecen no jurgamos y no encontramos un gay en la pelota en el rey estamos hablando de uno tú estás donde mola encontrar así como vemos hay muchos hay muchos porque acuérdate que estos donde se bañan en cuerdos en las duchas y todo y se dan nalgadas y todo y sacando por eso no mencionó nombre ni apellido de nadie no yo no me lo por eso que por eso que ya está viva y está belle y es verde y feliz por eso pero mía al final de cuenta con ese mensaje que tú mandaste tú lo que dijiste mujer aguante callar eso es mujer aguante callar con beneficio porque si él tiene un jodido porque tomemos el botero y búsquete otros